No, 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 así sencillo y sencilla como usted está vistiendo, sobre usted hay una vestidura mejor, sobre usted hay una vestidura de gloria, hay una vestidura de fuego, de gozo, de amigamiento, porque no es lo que usted traiga, es su corazón, aleluya, con Cristo y humillado a la presencia de Dios, lo que hace posible que usted nunca mire bonito y bello, no es despeñado, no es el buen traje, es que la gracia divina del Dios del Cielo esté como aquí, esté como aquí, es lo que hace posible que yo sea un hombre, amén, estoy listo, bello delante de Dios. Y lo bueno de esto es, que no necesitamos un espejo grande para mirar, porque el espejo de nosotros es la palabra, ¿cuántos lo saben? El espejo suyo vivió en la palabra, cuando pegamos, la palabra nos corrige, cuando prendemos, la palabra nos corrige, cuando hablamos mal, la palabra nos corrige. Oye, y déjame decirte algo, yo te lo voy a decir en black and white, donde queda aquel que nos escondamos, de la presencia de Dios, para hacer cosas ilícitas, que no ha llegado a Dios, de ahí te va a sacar tu presencia. Y te va a sacar tu presencia, ¿sabes por qué? Porque ya la gente cree que en el tiempo presente, Dios nos saca para afuera lo que está escondido. Pues yo no voy a decir una cosa, yo no sé que evangelio me enseñaron a ti, pero a mí me enseñaron a evangelio completamente. A mí me enseñaron que cuando el Espíritu de Dios dice, amén, redagudir a la persona, por más que se esconda, lo guarda el orgullo. A mí me enseñaron, cuando yo escuché a chicos, que no había mucha luz, no había los callejones puertorricos, no había lugar, a mí me enseñaron, ibanos en los trozos en que se conectaba la caña, a nada, esos eran peídos de la huaca, ahí nos mojaban, cuando caían esos aguaceros, amén, después de salir del culto, y no es un cultivo que la movía el día, amén, era ya hasta la media noche, amén, que tras el fuego de guilomar, estaban descendiendo, la iglesia no se iba a la casa. hoy venimos un día de la semana y venimos programados si el punto se pasa de las 6 debo el pacote con el micrófono en la mano y me voy y se merece ay 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 yo lo ve y yo también lo dispuse nada no es porque se va porque tiene pero tiene obligación pero pudiendo esperar la última bendición ahora que se va a ir si la bendición es de Dios ahora bien vamos a seguir aquí hoy la palabra noticia que hemos leído misericordioso amándonos primero que nada amándonos fraternalmente amor sincero que cuando usted me abrace lo sienta que me está dando un abrazo verdadero fraternal hermano de la fe que no haya nadie en ese abrazo aquí hay gente que me abraza y si no me cuido me supe las costillas pero gloria de Dios yo no siento que me abraza verdad porque me apreza no porque me amo yo sé que me amo a Dios pero apreza alabra y grande esos abrazos que lo siente amén pero también uno siente aquel que le da la punta de los dedos un saludo punta de dedos como que le cuesta mucho el saludo le da la punta de dedos hermano abrace a su hermano y a su hermana como dice la palabra con un abrazo de un culo santo no puede haber malicia ni engaño es una mente que fue renovada y lavada por la sangre de Cristo amén tampoco de la mano por malicia de la mano por un amor de Dios aleluya porque todo eso se descubre cuando usted saluda ay 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 no devolviendo mal por mal Dios nos ha llamado a eso ni menos maldición por maldición menos nos ha llamado Dios a eso al contrario Dios nos ha llamado a qué a bendecir a un hasta nuestro en el Hijo